Vamos con más. Resumen de noticias. Segundo día de paro de la COP. Sus dirigentes anuncian que hoy radicalizarán sus protestas en las calles. Ayer fueron gasificados en La Paz. A pesar del paro, hay clases normales. El ministro de Educación asegura que no hay ausentismo de maestros en las aulas. Tres meses de protestas sin respuesta. Las personas con discapacidad marcharon en la sede de gobierno. No logran ser escuchados por el presidente. Detenidos por asaltar a un mototaxista. Dos personas fueron arrestadas en la guardia. El afectado pide que le devuelvan su herramienta de trabajo. Destitución en el Consejo de la Magistratura. El jefe de la Unidad de Transparencia en La Paz, Ariel Marañón, ejercía con título de abogado falsificado. Falsos pasajeros atracan a un taxista. Solicitaron sus servicios, pero lo despojaron del vehículo en la zona virgen de Luján. Diprobe busca a los acusados. La alarma impidió que ladrones Robben habían ingresado en un restaurante entre segundo y tercer anillo de la avenida Piraí. Lograron escapar. Apagaron fogatas en la zona urbana. Personal municipal se desplegó por tierra y por aire para evitar la quema y la contaminación ambiental. La final es el domingo. A partir de las 20 horas, Argentina jugará la revancha de la Copa América frente a Chile. El sábado a la misma hora, Estados Unidos con Colombia disputan por el tercer lugar. Mañana es la final del Miss Bolivia. La organización promete un show inolvidable. La corona espera por las 23 candidatas. Hoy estarán ante el jurado.